Buenos días, senador Eduardo Rosconi. ¿Cómo está? Buenos días, Marcelo. Buenos días, la audiencia. Bueno, senador, usted ha estado hablando esta semana a través de los medios de Chaniar. Volvemos a retomar contacto con usted de mitad de semana para tener un panorama sobre la situación epidemiológica del departamento. Muy preocupante, preocupante Chaniar, preocupante Casilda. Todas las comunidades tienen, lamentablemente, algo de qué hablar. Se han disparado los casos. Y bueno, ¿cuáles son las medidas que ha tomado el Comité de Crisis, senador? Sé que usted ha estado trabajando con este tema y quisiera que nos ampliara un poco. Bueno, efectivamente, el lunes nosotros hicimos una reunión virtual, por supuesto, con los 12 presidentes comunales y el intendente de Casilda, en donde cada uno de los presidentes comunales puso la situación de sus respectivas comunidades y, en definitiva, son tres temas que acaparó la reunión. Bueno, el primer tema es la situación que se vive del trabajo a partir de la promulgación o de la asociación del decreto 944, que justamente vuelve a fase 1 a todos los departamentos del sur, Rosario, San Lorenzo, Casero, Constitución y General López. Bueno, los presidentes comunales y el intendente de Casilda expresaron su disconformidad en el sentido de que ellos, amparándose en este artículo sexto del decreto, podían, disponían restricciones, la suspensión de las restricciones en determinado inciso de ese artículo sexto. Es decir, se quiere volver a la situación anterior, digamos, con algunos matices, ¿no? Pero, fundamentalmente, la restricción al comercio minorista no la ven bien, como también a las profesiones y a los servicios de otro tipo, ¿no es cierto?, como puede ser empleado doméstico, como peluquería, en fin. Algunos hablaban también de los gimnasios, peluquería, bueno. O sea, en definitiva, no sé, no era volver a la fase que tenían anteriormente, por supuesto. Yo creo que sí se hincapié que en el cuidado de que no haya reuniones familiares, que no haya aglomeramientos en plazas, en lugares, en el campo, en determinados lugares de los pueblos de cada uno de los que representan esto, seguramente es algo muy importante que ellos... O sea, en general se establece un criterio de que el comercio o estas profesiones liberales o estas actividades no generan el contagio, sino que la masividad, las reuniones familiares, de afectos, esos encuentros que se hacen en las plazas, en distintos lugares, son los que posibilitan el contagio, que a veces son generadores de pocos infecciosos que afectan a la población adulta, que es la que ocupa mayoritariamente los puestos de cuidados intensivos. Así que, digamos que este es el criterio que se tuvo para decir, y hay otro criterio, convengamos que pasó aquí en Casilda, ¿no es cierto?, en donde los comerciantes ya tomaron una decisión de enfrentar cualquier tipo de medida restrictiva de control y todo lo demás. O sea, yo creo que lo que quieren los presidentes comunales, tanto el intendente de Casilda, es evitar cualquier tipo de enfrentamiento, de choque o de comercio y otras actividades, generando una situación de conflictividad pública, nos parece improcedente, porque entendemos que es un sector que necesita imperiosamente ejercer su trabajo y su comercio o su profesión. Así que, bajo estas líneas, para dar un resultado de este tema, es que se elevó al gobernador de la provincia, como presidente del Comité de Crisis Provincial, las autoridades locales, por unanimidad de quien suscribe, creemos impostergable solicitarle que disponga la suspensión de la restricción establecida por los incisos A, B, E, H, M y N del artículo 6º del Decreto Provincial 944. Y ya se adjunta todas las solicitudes recibidas de los presidentes comunales, ¿cierto?, acerca de... y la otra que también es importante destacar, que cada presidente comunal tenga una autonomía suficiente como para, digamos, tener la posibilidad de aplicar protocolos para cada uno de estos comercios, estos trabajos, estas actividades, digamos, ya sea en algún gimnasio o en una... en todas las actividades que se consideran no esenciales. Claro. Es como que ya... que cada presidente comunal, ya a esta altura de la circunstancia y de la cuarentena, están en condiciones de saber cómo manejar cada comunidad y cómo poder trabajar con los comités de crisis locales y con los comerciantes para encontrar soluciones mucho más coherentes y que permitan el restablecimiento de la faz comercial y una convivencia, senador, me parece. Por supuesto. Yo creo que aquí está la cuestión clave del asunto. O sea, uno... va a resultar, digamos, la implementación en un momento tan difícil tanto para las fuerzas policiales, las autoridades judiciales y los inspectores municipales realizar las tareas de impensión y cierre, ya que estas llevarían un choque con la sociedad que genera una situación, como le decía anteriormente, de conflictividad pública que creemos que debe ser tenida en cuenta por las autoridades superiores. En ese sentido nosotros no cuestionamos la actividad, la actitud del gobernador y del Ministerio de Salud sino que simplemente solicitamos que se tengan en consideración estos aspectos que yo les he enumerado que fundamentalmente hacen a las personas que necesitan trabajar. Por eso pedimos a esas personas que necesitan trabajar. Las personas que a lo mejor no lo necesitan, ya de por sí se puede aislar, cerrar o no ejercer su profesión o su trabajo. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Este es el delicado equilibrio de convivir entre el virus y el trabajo. Porque hay gente que no necesita recibir el subsidio, el IFE o la tarjeta alimentaria y todo lo demás. Quiere su trabajo y es comprensible. Vivió siempre de eso. Son gente acostumbrada a defenderse con su trabajo, a ganar su dinero con su trabajo. Y, bueno, en el caso de los albaniles también. Bueno, ahora se permite hasta cinco operarios en cada empresa, ¿no es cierto?, en un trabajo diseñado. Pero, bueno, yo creo que ahí está la cuestión clave de todo esto. Esto ha sucedido y está sucediendo, ustedes lo habrán visto en Firmá, en Venado Tuerto, en el departamento de General López en su conjunto, en el departamento de San Lorenzo, Constitución, la ciudad de Constitución también. Así que, bueno, hay una voz generalizada de pedir esta suspensión a estas restricciones que se impusieron en el decreto. Bien. Y después, la otra cuestión es la sanitaria. El tema sanitario preocupa profundamente a los presidentes comunales y al intendente Casillas. Convengamos que nosotros tenemos dos centros para recibir a los pacientes con COVID críticos. Los pueblos de Chañaladeado, Bode, que en los Quirquinchos y Beroebu, derivan a Firmá. Y el restante de los pueblos del departamento Casero, más cinco pueblos del departamento de San Lorenzo, confluyen en Casilda. Entonces, en un momento determinado, en distintos momentos, colapsaron tanto Firmá como Casilda. ¿En dónde van a ir? Porque, bueno, usted sabe que las tres localidades, hoy hay tres localidades que están en situación cada vez con más casos que son Casilda, Chabás, Chañaladeado. Bueno, ahora también se ha agregado Bode, que en las otras, el número de casos positivos es mucho menor. En esta, el número ha aumentado, considerablemente. En Casilda se dieron cuarenta y pico casos, y cuarenta y tres casos anoche, en parte de... Ahí en Chañaladeado también se han aumentado los casos, considerablemente. Así que, nosotros estamos disponiendo, como primera medida, ya hoy en Casilda hay cinco camas más para terapia intensiva. El hospital de Casilda lo hemos pedido, con los cuatro respiradores, que sabe que tiene que tener las bombas, los monitores, toda una paratología. Y, aparte, el recurso humano. Es fundamental el recurso humano, porque muchos piden un respirador y lo que nos dicen los médicos. Yo tengo que dar... Gracias a Marco Sainovi, que está recorriendo y que está en contacto permanente con cada uno de los directores de los ANCO, y nos dicen que el recurso humano es el que está escaseando. Por ejemplo, nosotros en Casilda pedimos monotributos para siete médicos, diez enfermeros, dos kinesiólogos, dos servicios generales. Decimos que, bueno, se le ha otorgado, o sea, que el sanatorio primordial de Casilda, que también tiene siete camas COVID, ya está lleno totalmente, y la UOM, que tiene ocho... ocho terapia intensiva, está para los generales. O sea, todo lo que no es COVID va a la UOM. Claro. El MAD tiene que aumentar a cinco camas más también, creo que en eso estaba. que nosotros hicimos un pedido para Arteaga, Arteaga de cuatro camas más, porque tiene un zanco que puede llevar adelante. Entonces, Arteaga podría absorber parte de la zona de ustedes y parte de la zona de la otra parte del departamento casero. Digamos que eso es el pedido. El problema, ya le digo, Marcelo, es el recurso humano. Necesitamos la persona que coordine los respiradores, que atienda y todo lo demás. O sea, enfermeros... Y médicos terapistas. Entonces, y claro, médicos terapistas, bueno, es lo que nos dicen. Yo hablo en esto por lo que nos dicen los profesionales de la salud. O sea, que el panorama es, digamos, bastante crítico. Bastante crítico. Por eso, ahí en Firmat, ojalá se pueda ampliar también, porque Firmat... Y después está Venado Tuerto. Lo que pasa es que el departamento general López es tres veces más grande que... Dos veces más grande que el departamento casero, más todavía. Claro, la demanda es mucho mayor. Y claro, tiene Venado Tuerto, tiene Firmat, tiene cuatro ciudades, Villacañás y Rufino. Y después tiene muchos pueblos también con muchos habitantes. En fin. Creemos que también hay que seguir un control de aislamiento. Y en esto ahora yo voy a tener una reunión acá al mediodía en Casilda. Nos preocupa porque, bueno, ya estamos cerca de 700 con casos positivos, con muchos fallecimientos. Estamos hablando de 14, 15 fallecimientos. Es mucho. Y bueno, esto nos preocupa para ver cómo podemos seguir con aislamiento. Estamos aquí. El otro día hablaba con un médico traumatólogo, amigo mío, que él tiene asignados 60 pacientes. Por supuesto que los atiende telefónicamente. La municipalidad también estamos haciendo erogaciones para médicos que visitan determinados pacientes que están en su casa y que presentan síntomas muy leves y que, bueno, se les aconseja que se queden allí, pero ante alguna agudización tienen que ir al centro médico. Eso también se va a pedir, se va a pedir que cada efector de salud de cada pueblo pueda también contener en una primera etapa aquellos que presenten determinados síntomas y no tengan una que sea leve, digamos, un síntoma leve y lo puedan tener. Por lo tanto, puedan ser trasladados si la enfermedad aumenta a un centro como el de Casilda o el de Firmán. Porque convengamos que también hay muchos en Rosario, pero el sistema de salud de Rosario el público ya también está agotado, está llegando a un límite. Muchos están en privados. Usted sabe que tanto de todas las localidades de nuestro departamento están en Rosario, porque si no, no podríamos tener, no daríamos abasto. Están en un socobio privado. Así que, bueno, estas son las dos cuestiones. La otra cuestión, por supuesto, era la económica. Los municipios lo están planteando a veces en otra partida de COVID que ya le hemos elevado al gobernador para que puedan atender los testeos, porque muchas veces ocurre ahí en Cháñez Mareado, como en todas las otras comunas, donde los testeos, la municipalidad que asila lo mismo, lo hacen los que no pueden hacerlo en clínica privada si lo hace la municipalidad y a un laboratorio privado, como el de Venado Tuerto, generalmente, se utiliza mucho el de Venado Tuerto, para tener un resultado más ágil, porque si usted va al Semar, hoy el Semar está colasado, tarda siete, ocho días, tener un resultado. Senador, a usted le elevaron un petitorio para recuperar el equipo del Instituto de Porcinotecnia para tener testeos rápidos acá en esta región, estuvieron hablando los presidentes comunales con usted, ¿qué resultados puede tener eso? Yo le pasé, yo esto lo pasé al secretario de Agroalimentos, al Ministerio de la Producción, que después se comunicó con el presidente comunal, con Matías, y él a mí lo me expresó y después le expresó a él, que ese, por eso lo queríamos por escrito, o sea, para hacer el PCR, ¿no es cierto?, necesitarían ese aparato que en su momento se llevó a Santa Fe, según lo que me decía el secretario de Agroalimentos, que bueno, no, le faltaba una fase, que eso podría traer una complejidad si tuvieran ese aparato y una complejidad porque no, no se podría hacer el testeo o algo así, o el resultado con seguridad. esto es lo que, pues yo acá yo lo que quería es que lo digan por escrito esta situación. Sé que habló esta persona del Ministerio de la Producción que es el, porque el Instituto de Porcino Tenia depende del Ministerio de la Producción y es allí donde debemos, de donde salió la persona que se lo llevó es un funcionario del Instituto del Ministerio de la Producción. Digamos que eso es lo que nos nos dijeron a nosotros y que también le dijo de todas maneras el presidente comunal insistió en la reunión que tuvimos de recuperar ese aparato porque según lo que tiene entendido él reúne las condiciones de bioseguridad y seguro el Ministerio no. Bueno, esta es una controversia por eso. Sí, 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 sí. Pero el pedido está elevado. A ver, no me quiero, no puedo saberlo porque no soy experto en esto. Claro. Esto es una cuestión de experto. No puedo ni asegurar lo que dicen del Instituto de Porcino Tenia o de lo que dicen del Ministerio de la Producción. Lo que sí ellos dicen que tenemos que tener la seguridad porque no van a llegar un montón de casos y saber que se haga el procedimiento como responde. Perfecto. Y eso va a ser una responsabilidad del Ministerio de la Producción desde el Instituto de Porcino Tenia. Seguro. Bueno, senador, le agradezco el tiempo. Vamos a estar en contacto seguramente en los próximos días porque esto es muy dinámico y van a surgir novedades con respecto a lo que hemos hablado, el tema del decreto, bueno, también con el tema sanitario y es bueno tener información permanente así que vamos a tratar de estar otra vez en contacto con usted por eso. Creo que la recomendación no es más que nunca es evitar las aglomeraciones, restringir todo lo que es las reuniones familiares, afectivas, tenemos que hacer un gran esfuerzo los jóvenes para que no vayan a fiestas de cumpleaños. Bueno, senador, gracias por la comunicación, estamos en contacto. Bueno, bueno.